Bueno, no sé qué te contaba. A veces te encuentras con que la mayor parte de los campos en Nueva Zelanda los controla el council, o sea, el ayuntamiento, pues a lo mejor te encuentras el césped que no está cortado y tienes un césped muy largo. Eso no ayuda con tu estilo de juego, ¿no? No facilita. Bueno, ya no mi estilo de juego, cualquier estilo de juego. A veces el campo está muy alto y es un país donde el rugby es el deporte número uno, con lo cual a ellos les da igual si el césped está alto, ¿sabes? Cuando el balón lo pasas con la mano, pues da igual cómo está el césped. En cambio a nosotros eso nos afecta mucho, ¿no? Y esto pasaba, no a menudo, pero pasaba, pasaba, pasaba y cuando pasaba, ahora te lo estoy diciendo riendo, pero en ese momento no me verías con esta cara, ¿no?